Hace pocos minutos se ha originado un incidente armado en la séptima calle, cuarta avenida, zona 2 de Palín, Escuintla. Según la información, extorsionistas han activado armas de fuego y han atacado a trabajadores de un camión de fritura. Según se sabe, el custodio intentó repeler el ataque, pero resultó con impactos de proyectible arma de fuego. Se trata de José Luis de la Cruz, de 55 años, que en este momento es trasladado por bomberos hacia un centro asistencial de Palín, Escuintla. La situación ha generado que de manera inmediata la policía inicia una persecución y logre copar a los responsables. Se trata de dos hombres de aproximadamente 35 años, a quienes se les ha incautado una motocicleta y un arma de fuego que portaban de manera ilegal. Son los sospechosos, según algunos testigos, de atacar el camión de fritura cuando los trabajadores se encontraban repartiendo el producto en tiendas de la séptima calle, cuarta avenida, zona 2 de Palín, Escuintla. Producto de este incidente violento, el guardia de seguridad que intentó repeler el ataque resulta herido y se sabe que el vendedor y el piloto han resultado ilesos. Con la inmediatez de la Radio Sonora, la única con cobertura nacional.